Miren la que se ve sospechosa Con esas curvas yo se que es peligrosa Mi misión es seguir a esta gente ¿Por qué soy yo un hecha superagente? Voy a necesitar su colaboración Ya desde media vuelta permítame una inspección Si acaso no lo ve, es solo una orden más Necesito que autorice para poderla tocar Y ya ven, algo está quemando la piel Mientras voy bailando no sé Lo que está pasando, mi ser Se está calentando De calor, calor que se incendia el aeropuerto Y de sudor, sudor se desate un aguacero Señorita yo no soy pasajero No me trate como a su compañero Solo por eso la declaro culpable Déjeme revisar su equipaje Voy a necesitar su colaboración Ya desde media vuelta permítame una inspección Si acaso no lo ve, es por su seguridad Necesito que autorice para poderla tocar Y ya ven, algo está quemando la piel Mientras voy bailando no sé Lo que está pasando, mi ser Se está calentando Se está calentando De calor, calor que se incendia el aeropuerto Y de sudor, sudor se desate un aguacero De calor, calor que se incendia el aeropuerto Y de sudor, sudor se desate un aguacero Separe las piernas, cuente de 10 a 0 Mientras voy bajando con el detector de acero Si me estoy demorando, pues esa es la idea Algo está apitando, bájese la cremallera Recuerde que tanto, con sus pertenencias Por el personal de este Recuerde que tanto, con sus pertenencias Voy a necesitar su colaboración Ya doce media vuelta, permítame una inspección Si acaso no lo ve, es solo una orden más Necesito que autorice para poderla tocar Calor, calor que se incendia el aeropuerto Y de sudor, sudor se desate un aguacero De calor, calor que se incendia el aeropuerto Y de sudor, sudor se desate un aguacero De calor, calor que se incendia el aeropuerto Y de sudor, sudor se desate un aguacero De calor, calor, calor que se incendia el aeropuerto Y de sudor, sudor se desate un aguacero Recuerde que tanto, con sus pertenencias Serán revisadas por el personal de seguridad Y de sudor, sudor se desate un aguacero